bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo de siberia 3 deja de cantar por favor y seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue ya casi 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 en el fin de la travesía migratoria de los yucors y avestruces pero nos topamos con un contratiempo un puente os pongo otra vez esta cinemática aunque creo que ahora si es la visión esa que tuvo que ir de toda la familia reprochando de que se haya ido mira te puedo saltar kate pausa no no te puedo saltar si ya había pocas probabilidades de que volviera yo creo que ya no le vuelven a ver el pedo recurrido a los tribunales señorita walker tenga por seguro que esto no quedará así debes entenderlo ok no podía esperarte siempre nos has decepcionado pero a tu mejor amiga tu confidente al final todo el mundo tenía razón te fuiste kate huiste para nosotros muerta si oscar está todo bien si me voy a echar un asiento sí pero necesito que me de un poco el aire acompáñame si oscuro que estás bien no quiero ofenderte pero parecía que estabas en otro mundo kate walker fantasmas no son más que fantasmas bueno estoy agotada a dormir que me voy a dormir antes de que aman tú como eres de metal y no puedes dormir me voy a hacer mis cosas que hacen los humanos si claro ella se fue a hacer su trabajo y por eso te folla al novio fursia olivia creo que se llamaba no la la amiga algo de eso me suena eso quiere decir despertarse ahora que ocurre sí claro olivia alias la buscona reúnete con kirk eso es lo que tenemos que hacer para ver qué problema hay habéis visto por cierto el título provisional que le he puesto al directo que opináis ¿quién hay? ¿cúrk? ¿tú eres kirk? ¿o eres un yukul genérico? no 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 es múltiplo de 80 no es buen número de parte me gusta no 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 Es que no sale entero No sale entero Con razón no hay gente Dijiendo Difícil de creer No encuentro a Kurt ¿Tú eres Kurt? ¿Tú? 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 Sí, pero estepas sagradas Ahí delante, pero hay Kurt Me cago en todo A lo mejor está en la cabaña Metido Bueno, en la cabaña Me meto Me voy Busca en la casa de Kurt Que levante la mano Kurt Ah, mira No, está en la chamana Señorita Kate Walker ¿Qué? Ayahuasca todavía necesitar descanso Madre mía la ayahuasca Borracha Borracha Sin mover un dedo En todo el juego Todo el mundo se lo hace Todo Se ríe de todo La puta Mayahuasca Señorita Kate Walker Debe volver Si ella necesitar ayuda Sí, lo estoy leyendo todo Lo que pasa que No todos los comentarios Los voy a leer en voz alta Vamos a intentarnos joderle La experiencia en YouTube A la gente Según me dé ¿Tú eres Kurt? ¿Tú eres Kurt? Creo que pasar a Puente Sagrado Es ser terrible ¿Tú eres Kurt? Vigilante Ya deberá haber hablado No No, Kurt Ni hablar ¿Ni hablar qué? Me voy a tener que ver La guía del guiri Para saber cuál de todos Estos pequeñines es Kurt Los veo todos Exactamente iguales Por eso está así Todo el rato No hace nada Y luego le da todo En la fiesta De por la noche Ahora quiere que no le dé resaca ¿Para qué se puede ir? ¿Usar qué? Aquí hay que usar algo Y no sabemos qué Está todo el inventario vacío Es tan húmedas de estar fuera Si es el guía Estará el primero Eso he intentado yo antes Ah, míralo ¿Todo bien? Estaba escondido ¿No debemos cruzar pronto El puente Para estar a salvo? Nuestro puente sagrado Se derrumbó El primero Mirando qué hacer con el puente Este puente tiene buena pinta ¿Por qué no? El puente sagrado está justo ahí Eso de ahí No va con nosotros Dentro hay policías Y mucho papeleo Es una aduana Nada serio ¿Cuál es el problema? Supongo que los trámites burocráticos No son compatibles Con vuestros ritos y creencias Estás en lo cierto Incluso si la caravana Es bendecida Por los espíritus de Olimpia Hablar con vigilante Le enseñaré Un gran sabio Dicen que no envejece Que ha visto incontables Y me dejará pasar Él es quien da fe De que la buena fortuna Otorgada por los dioses En la ceremonia de ayer Acompañará a la caravana Ningún yukol Puede cruzar el río sagrado Sin su aprobación ¿La norma afecta A los que no son yukols? En principio no ¿Qué tienes en mente? Enseñarle los pechos Cruzar por el otro lado del puente Para ver qué tiene que decir El vigilante Tierra sagrada El otro puente Volver El vigilante ¿Qué me puede decir Del vigilante? ¿En qué consiste La bendición del vigilante? Nos dejará pasar Si considera que lo merecemos Si hemos respetado Las costumbres y tradiciones Todo ese tipo de cosas Tierra sagrada Volver El otro puente ¿Qué sabes del otro puente? Los ancianos aseguran Que no estaba ahí Durante la última migración Es como este campo Que acabamos de cruzar Ha cambiado todo Y es difícil adaptar Nuestras tradiciones A lo nuevo ¿Crees que te dejarán Pasar por la nueva construcción? Tenemos algo de dinero Gracias a las ventas Del camino Quizás sea suficiente Con pagar algo A las personas Que se encargan Del puente No, eh, cool Yo tengo una idea mejor Tengo encantos Femeninos Un asiento Cinco De sujetador Creo que me ha pasado No cuelan No cuelan En fin Aquí hay un puzzle Que hacer Pero Yo quisiera Intentar Antes lo de hablar Con el vigilante Uy, este puzzle Me recuerda A uno del dos ¿No? Vale Aquí se mete algo Que no tenemos Irse ¿No has preguntado El tres? Uy, Neo Pensaba que nadie Estaba atento Como para darse cuenta Que no he preguntado El tres Buen gatito Hombre 105 Creo que no tiene Ni de coña, eh Una noventa Ya es mucho pedir Cerradísima Vamos a ver Si hay otra manera De pasar ¿Seguimos? O Por aquí Puedo mirar Algo más Ah Maffer Que susto Me muero Mi corazón Porque Maffer Siempre me quita Años de vida Socorro Maffer Ya queda poquito Luego Los puzzles Son imposibles Y no se saben Donde están las cosas Y bla 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 Por no hablar de todo ¿No, Neo? ¿Me puedo subir aquí? ¿Sí? No Usar Con algo Algo que mandar aquí Algo que no tenemos Y se vuelve a ir No, hombre Pero déjalo aquí ¿No? ¿Sí? 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 Conexión. Bajamos otro piso más. ¿No? ¿Hola? ¿Kate? Ay, los controles. Sí, ve por aquí. Y por aquí. Palanca. Vale. Uy, como en el juego ese. De mil. El del molino, que recuerdo. Chupascape. Pues ya podéis pasar todos, ¿no? Ah, falta un cacho de puente. Bueno. Poco a poco. No hay juego donde nos muestren las pompis de las protagonistas. Hay juegos que... A lejos. Casi todos los juegos que juego son protagonizados por niñas de 7 y 8 años. Ahí estaría muy feo que enseñaran las pompis. Me vuelve. No sabemos qué meter ahí. Vamos a irnos con Kurt. ¿Y aquí qué había? Mete a Ayahuasca. Sí, ahora mismo voy a coger yo a Ayahuasca en brazos. ¿Qué pone aquí? Es que es objetivo o... Reúnete con el vigilante al otro lado. Ahí está. Vigilante. No le puedo dejar entrar. ¿Por qué no viene mejor a la ventanilla? Vaya al otro lado a hablar conmigo. Será mucho más fácil. A ver cómo voy yo al otro lado ahora. Me refiero a juegos de este estilo 3D. Ejemplo, en el Resident Evil 5 en algunas escenas mostraban a Sheva, a su fanservice. Pero es que Resident Evil... Según me cuenta, no digo que sea tu caso, Alejo, pero los Resident Evil están hechos para pajeros. Para chicos que tienen el rollo de papel higiénico al lado del mando. Lo siento, Maldoran. Yo sé que tú también eres fan de Resident Evil, pero... Están hechos para pajugos, ¿sí? Aquí tenemos la ventanilla del vigilante. Hola. Hola, señorita. ¿Qué? ¿Por qué mira el cesto? Definitivamente. Tengo que cruzar para hablar con él. ¿Podría dejarme pasar? Bueno. Algo sí que he oído hablar de esos nómadas, pero nunca los he visto. En este puesto llevo solo unos pocos meses. Bueno, creo que bastará con que me enseñe los documentos apropiados. Y... Sí, con eso basta. No tengo. ¿Qué documentos? Sobornar. Vamos a sobornarle, por supuesto. Bueno, me falta ahí la opción número 4. No miréis. ¿Los tienes, señorita? Sí, dice el chino que desde Resident Evil 3, incluyendo Resident Evil 3. Es para pajugos, incluyendo Cote Verónica. Necesito, bueno, sus papeles, ya sabe, para dejarla pasar. Sobornar. Uy, que dejo a los yukuls en prenda. Me encanta. Y así, podremos dejar de perder el tiempo con todos estos trámites. Y, ¿qué ocurrirá cuando regrese? Si no. Sin los papeles adecuados, estoy segura de que los yukuls aceptarán darte parte de sus ahorros para arreglar las cosas y compensarlo por cualquier molestia que le pudieran haber causado. Sí, Neo, pero fanservice del lío. ¿De qué está hablando, señorita? Y la niña de 20 años que aparenta a 14. De dinero. Enseñando la braguita. Mucho dinero, para que mire hacia otro lado, mientras cruzan. Bueno, solo tengo que ver qué opina mi jefe cuando le llame. Por cierto, el chat, ¿hoy sí se está viendo en pantalla? Sí, sí. Como siempre nos dicen, regla número uno. Informe siempre a sus superiores. ¿Y regla número dos? Y Tom Raider, por supuesto. En caso de duda, consulte la regla número uno. Para pajero y pajera, ¿eh? Si me consta a mí. Pijinas. Vamos a ver de lo que se trata. Justamente, es de que no llame a sus superiores. Usted se queda con el dinero, ¿entiende? Muy bien, pero... No, estoy yo muy seguro de que pueda hacer eso. Pues no podría decírselo a nadie. Pero, piénselo un poco. Con todo ese dinero, podría usted hasta retirarse. Varios primer hombres son repajero. Y pajero atraen a pajero. Y por eso yo no me como un colín. Vale. Muy bien, es correcto. No obstante, usted tendrá que acoplar la rueda hidráulica en el río. Lo he hecho. Para activar el puente y que así yo pueda dejarlos pasar. Su grupo de gente es tan numeroso que yo no... Quisiera dejar mi puesto. Lo que he hecho con las ruedas, se supone que... Es lo que había que hacer. ¿Qué ha hecho qué? Pero... Pero, haber preguntado... No. No me dirá que no estuvo bien calculado. Tu iniciativa se ha visto recompensada. Eso es cierto. Bueno, pues avíseme cuando quiera cruzar. ¿Juega Germán y Rubius? Creo que lo son. ¿Pajero? Yo creo que ya no le funciona el aparato. Lo fueron, lo fueron antaño, pero... Ya no creo. ¿Qué hay a hacer dos noquitas que el juego sea para eso? No, hombre. Pero los creadores... Tenían intención. Ashley yendo a excursión con su cosplay de cheerleader Ada Wong y sus misiones de espía con discreto vestido de folclórica. Vigilante. Hablemos. ¿Sigue viviendo alguien al otro lado del río? Bueno, es que nunca he estado allí. No debo pasar. Es otro país. Aparte de ese viejo chiflado que vive allí. No he visto a nadie más, pero... ¿Quién vive en aquella yurta, del otro lado? Sí, es un monstruo... Mi contacto fronterizo, dice el manual. ¿Lo conoce personalmente? Bueno, nunca lo he visto de cerca. Porque vive al otro lado, lógicamente. Y para serte sincero, me explico. Algunas veces intercambiamos provisiones usando la tirolina que dejaron instalada sobre el río cuando se construyó el puente. El viejo empina un poco el codo, ya me entiende. Así que de vez en cuando le mando alguna botella de vodka. Por aquello de fomentar unas buenas relaciones fronterizas. ¿Eh? Sin ánimo de ofender, parece que usted titubea. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguien por aquí? ¿Y bien? Pues, la verdad... Llevo aquí unos seis meses y nunca he visto a nadie. Ni un alma. Nadie. De modo que no hablo mucho, lo cual es comprensible. A veces pesco un poco para distraerme. Algún día acabaré hablando hasta con los peces muertos. Entiendo. El puente. Mira, Neo, he hablado de todo. Cámaras. No era muy resistente, o eso me dijeron. Buscaban algo más efectivo en términos de control fronterizo. ¿Qué significa? Bueno, como puede observar, tiene... Dos componentes móviles interdependientes. Y yo soy quien lo activa aquí. Y por eso es la frontera más segura del mundo. Bueno, al menos eso me dijeron mis superiores. Bueno, voy a pasar al otro lado. No es verdad, antaño yo no hacía nada, Neo. Sí, ¿por qué no? Colóquese ahí frente al puente y yo le ayudaré a cruzar. Colóquese junto al puente al otro lado. Y él me ayudará a cruzar. ¿Aquí? No creo que sea aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, pues sí, tenía que ser por ahí. Yo no sé qué me está faltando. No, mujer, no te vayas. A ver. Hay que cruzar el puente. ¿Pero dónde me sitúo para cruzarlo? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, aquí. Ya tengo un marido nuevo. ¿Un marido? Me tengo que buscar un hombre que me mantenga, ¿no? ¿Un mazo? No voy a vivir en Siberia yo sola. ¿Soy una mujer? Vamos. Ojo, cuidado. Que más de uno se pensará que va en serio. Pero no está. ¿Vas en contra de los roles? Yo estoy en contra de todo. Según me vaya y me venga. ¿Por qué vivir en Siberia? Pues por lo visto, esta mujer se ha cansado ya de Estados Unidos. Y lo más opuesto que ha encontrado es Siberia. Mafe se va a vivir al Ártico. Y Chino ha comprendido que eso es verdad. La mente poniana es tan impredecible como una ruleta rusa. Yo eliminaría a Sazora con todo y sus pobladores, Martorán. ¿Y qué te queda en el mundo? Y es ella, Kate Walker. Hablemos. La que dejó atrás su antigua vida. Y desde entonces, ella corre y no se detiene. Anda, eres un yucola anciano con un montón de barba. Una viajera sin destino. Qué lindo. ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Los espíritus me están hablando de usted, Kate Walker. ¿Los espíritus? A veces te protegen y a veces te abandonan a tu suerte. Nos cuesta entenderlos. Me comentan que Kate Walker acompaña a la nueva migración de los yucols y sus avestruces. Así es. Los yucols necesitan su bendición para cruzar. Y... Un peligro se cierne sobre ti. Los espíritus advierten de peligros. Les hace sentir importantes. Sí, nos persigue alguien. Lo cual hace que su autorización sea aún más importante para nosotros. La cama de este hombre está en llama. Bien. Sale humo de tu colcha. Hay una prueba. Siempre hay pruebas de por medio. Y siempre ofrecer regalos. Puede dar lo que desee. Siempre que sea vodka. Quiere vodka. ¡Alcohol! Así que los espíritus están dispuestos a arriesgar el futuro de la migración por algo de alcohol. Yo seré el que beba. Y a través de mí los espíritus quedarán saciados. Les pone de muy buen humor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trolero! ¿Y después nos dejará pasar? Deben recitar el conjuro. Después la caravana continuará hacia las tierras sagradas. Este hombre dice que los espíritus hablan a través de él pero que los espíritus quieren vodka. Y dice Kate ¿pero los espíritus beben? Y dice no, no el vodka es para mí. Y luego ya los espíritus se comunican. Está borracho un alcohólico. Alcohol para los espíritus. Acerca de la bebida que necesita ¿dónde la consigo? Eso no debería suponer un problema para Kate Walker. Uno ya estará acostumbrada a peticiones de esta calaña con el Valhalla. Panda de borrachos todo. No sé, se lo pido a lo mejor. Tal vez el vigilante tiene en el cestillo un poco de vodka. Conjuro. ¿Me diría algo más sobre el conjuro que debemos recitar? Es una oración a los espíritus que se transmite de chamán a chamán. ¿Y qué tipo de oración? Los espíritus necesitan señales, entienden el lenguaje del fuego y el humo. Esperemos que Kate Walker encuentre lo que se necesita al otro lado del río. Los restos de las antiguas migraciones siguen ahí, pero los espíritus solo revelarán todos los secretos una vez se haga la ofrenda del vodka. Son muy intransigentes en lo que a negocios se refiere Kate Walker. ¿Sabéis? Los que vivís en España a esta hora, en estos precisos momentos, en televisión española están emitiendo MacGyver todos los días, de lunes a viernes, MacGyver a esta hora. Y hay una señora en la esquina de la pantalla narrándote todo lo que se ve en pantalla en sordomudo. Todo. Y me encanta porque es que te hace hasta la risa. Hace... es hipnótico. No bebáis, mejor una galletita, luego se mean en las cartas. Nos vemos, gente. Un abrazo, Epo, que vaya súper bien tu día. Alejo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hablemos de la profecía. ¿Dijeron los espíritus algo más sobre mí? ¿Tus virtudes pueden ser tu perdición, Kate Walker? Ten cuidado. Eso es todo. Los obstáculos dan fortaleza. A sus espíritus les gusta hablar, ¿no? Bueno, vamos allá. Buscaré algo que pueda usar para brindar con sus amigos inmateriales. Los espíritus también son sensibles, Kate Walker. No les gusta que se rían de ellos. Encuentra alcohol para el vigilante. Así será. De vigilante a vigilante y tiro porque me toca. Vamos con el otro, ¿no? Hay algo por aquí. ¿No? que morro el retaco borrachuzo. Estoy acostumbrada ya. Oh oh. Ya el ratón no respondía. Controle pésimo. Siberia 3. ¿Puede dejar de ir por ahí? Y dale. Y dale. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Kate! Me cago en tu madre. A ver. Flecha. Flecha. Solo flecha. Solo flecha. Solo flecha. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Que hay que dejar de pinchar fuera de la vallaneo. Que no. Que era... Hasta con flechas todo iba mal, ¿eh? No. Primero tengo que conseguir que los yukols pasen al otro lado. Eh... Yukols. Bla, 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 bla. Kate. Te quedan horribles esas botas. No he visto yo cosas más poco prácticas que unas botas que te llegan casi a la ingle. Uy, perdón. Yukols. No sé... Ah, la chamana va a tener vodka. Borrachina. Amiga mía. Chamana. Chamana. Se lo voy a quitar todo. Control el embalos en PC de la Switch. Va mucho mejor. Paul demanda así la maneja a ella sin usar el ratón. Ya para un día que queda de directo. Ya nos comemos el ratón con patata. La ayahuasca. ¿Verdad que es buena idea? Sí, vigilante. Sí. Dale al botón. Tú puedes. No lo pienses más. No lo pienses más. Le va a dar. Le va a dar. ¡Sprickent! ¡Preton! ¡Bruten! ¡Patan! ¡Sight! ¡Quiet! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? No puedo traicionar a la patria. ¿A qué espera? Me encanta todo ese dilema moral que ha tenido el pobre vigilante. ¡Vamos! No se puede levantar todo a la vez. ¡Sepa! ¡Preton! ¡Eh! ¡Espera! ¡Huye en la motillo! ¡No, hombre! ¡Pero no! ¡Atrápenlo! ¡Yukols! ¡A por él! ¡Ay! Ya no hay vigilante. Eso es bueno porque entonces yo ya me puedo colar y robarle el cestillo. Le robamos el cestillo. ¿No? Ah, pues voy a tener que romper la ventana. No, por aquí no. ¡Un forastero! ¡Atrápenlo! Detrás de ti, imbécil. Sí, Neo. Me ha quedado muy latino eso de ¡Atrápenlo! Sí, 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 sí. Me estoy volviendo ya una mexicana chunga. No. A ver si por aquí... Echaré purpurina a la gente. Me encanta el dilema que se gasta para... Pero ser buena persona y ayudar no entra en su dilema que se estrelle con la moto. Bueno, él ha hecho lo que ha podido. Podría haber sido peor. Vamos a ver si ahora sí que va hasta el fondo que hay. Y allanar. ¡No! Tirar piedra a cristal. El puesto de control del puente está justo allí. Sí, te deja usar con algo. Espérate, esto era... Claro, claro, usar con algo. Necesitamos un pedrolo, ¿eh? Un pedrolo grande. Vaya. Alta piedra se va a comer la ventana. Usar con Yukol. Ya tenemos aquí a esta gente. Vamos a la cabaña. Bueno, al camarote de Ayahuasca. ¿Cómo se llamaría la...? ¡Uuuuuh! Tira la Ayahuasca, se rompe seguro. ¡Oscar! ¡Hi! Si yo pudiera coger en peso a Ayahuasca y llevármela para usar... Yo encantada, pero... Es más pesada que una vaca. ¿Cómo se encuentra señora Ayahuasca? ¡Ja, ja, ja! Trance de ceremonias con her fuerza. Por lo que chamán muy débil. Lamento interrumpir su momento de descanso, pero hay un problema con el vigilante que se encuentra al otro lado. ¿Te imaginas que lo consigo liar a Ayahuasca y al vigilante? ¿Una boda, Yukon? ¿Vozca ser combustible para espíritus? Sí. ¿No tendrá un poco entre sus provisiones? No más combustible. Chamán, usar todo para ritual. No importa, no se preocupe. Hallaré otra forma de conseguirlo. El vigilante también me pidió que recitara un tipo de oración para que la tribu pueda cruzar. ¿Sabe algo sobre eso? La señorita Kate Walker deberá hacer señales de humo con antiguas máquinas de los ancestros. Vale, imagino entonces que esas máquinas de tubos es para las señales de humo. Hayahuasca usar a veces arriba. Se ha pimplado todo el bosca de las provisiones y ahora ¿y ahora yo qué hago? Qué inútil la ayahuasca. Ah, mira, un baúl. Un baúl con mis cosas. Estas son mis cosas, tal vez. O buscamos un poquito de vodka aquí. Algo habrá. me niego a que no haya nada. Ah, dinero. Tienen dinero. Esto es para mí. Guardarse. ¿Qué? Un bastón de ayahuasca para el cristal. Anda que no. Yo creo que ya. Y como no puedo romper el ventanuco con el bastón me cago en todo. Oscar, un poquito de conversación con tu vieja amiga Kate. Nuestra amiga chamán está allí. Está descansando tras el ritual. Me aseguro de que tenga todo lo que necesita. Sí, bueno. También puedo ir por aquí. Y esto para mí. ¿Para Kate? ¿Para que se lo quede? No, no, no. Para mí. Para ponerle play. Ah, bueno, mi catre. A mi mir. Ah, mis cosas. Por favor, recuperalo todo. Mechero. Mechero. Cuchillo. Cuchillo. Oh, y este palo. Con este palo también. No, eso ya no te lo puedes llevar. Ya está, eso era todo. Cuchillo y mechero. No te puedes llevar nada más. Los Yukols almacenaron todo lo que logré sacar de la clínica. Eso es de agradecer. Sí. Más cosas tocables aquí. Parece que no. Irse. corre. Y ahora. Y ahora... Corre, 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 corre. Bien. Y aquí está la casita. No, pero tienes que ir por el otro lado. Entonces le hemos robado el bastón a Ayahuasca con todo el morro del mundo. ¿Por qué así? ¿Y por qué no rompe el cristal de la misma forma que rompió la vitrina en el estadio de fútbol? Con la mano metida en la bufanda. Como el guión a conveniencia de cómo romper cristales. A ver, yo lo vi absurdo que se hiciera daño para eso, pero bueno. Ay. Imposible. No funciona. No funciona. No. Chino, te secuestran. Os vais a comer chuchis. Pues ya sabéis que me tenéis que llevar virtualmente. Siempre, siempre tengo que estar en vuestros pensamientos cuando estéis comiendo sushi. Y vuestras sopas raras con cositas flotando. Esto en honor a Epo. Ni en broma. Pues me parece fatal. Eso no funciona. Ni hablar. Tío. Entonces que, ¿nos vamos a usar la máquina de las señales de humo o qué? ¿Raras? Cosas raras. A ver. Cosas buenas. ¿Qué son las cosas que flotan, mafe? ¿Cilantro? ¿Albahaca? ¡Falserío, falserío! Yo me lo metería todo por el culo, mafe. Si lo sabes tú. Se va. Aquí hay algo para mirar. Un ladrillo. Como el ladrillo no sea para romper el cristal, yo ya me bajo de la vida, ¿eh? ¿Pero cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Pues que se debe a la patria y tiene mucho miedo, tío. La opresión rusa. El cilantro no es raro. Tú sabes que hay una condición genética que hace que a algunas personas concretas... Buscarlo, buscarlo. Son unos estudios científicos que hay. A algunas personas les sabe el cilantro fatal. Como entre jabón y metal. Yo creo que, gracias a Dios, ¿no? A mí me encanta el sabor del cilantro. Pero hay gente y es una condición genética por la cual el cilantro te sabe a mierda. Porque si le pillan le desuscriben de la vida, aportosamente. Ese es el problema del hombre. Eso no funciona. Toma. Toma. Autoguardado. Es una hierba común. Bueno, en México está... Es vuestro perejil. Aquí en España teníamos la mala costumbre de que todas las marujas de todas las casas del mundo le ponen perejil a todo. Pero a todo. Ah, mira. Un pescado. Perejil. Ah, mira. Un guiso. Perejil. Mira. Con perdón de las marujillas. Porque ya sé que el perejil está barato y bien. Pero no es necesario. Pues el cilantro igual en México. Frasco. Frasco. Bien. Pero estará vacío. Ah, no. No está vacío. Recita la oración para los espíritus. Perfecto. !? Escrit. Taking your hands. We are done. Prrrrrrrrettés. Pais. To death is to patria. Esto se puede usar Un montón de papeles del oficial ¿Ah, sí? Si el aduanero no está, es imposible que los yucols crucen sin permanecer en el otro lado Bueno, bien, nos encargaremos de eso después Mis polainas es estudio, pues, la verdad A lo mejor en México no tenéis esa condición de ADN, pero... Es un estudio interesante Si el aduanero no está, es imposible que los yucols crucen sin permanecer en el otro lado Si el aduanero no está, no pueden cruzar los yucols Sí, y yo le puedo dar a los yucols Los papeles Dice que después, que primero la oración Pues, la oración que vamos a recitar A ver si no me pierdo Yo no me acuerdo dónde estaba el... Viejo alcohólico No puedo pasar... Claro, tío... Claro... ¿Y ahora qué? ¿Y dónde está este señor? Se lo pasamos Con nuestro teleférico improvisado Creo que le suba un poco la musiquilla Audio Ahí estamos Confirmar El tema va a ser ¿Cómo cruza el que le tiene que dar Al botón Para lo del puente? Buena pregunta, buena pregunta Uf Con esto no sabemos qué poner ¿Usar mechero? Eso no funciona No ¿Quemar papeles? No funciona No, 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 no Vuelve Aquí hay un montón de cajones Que te has dejado sin mirar Y esto se puede girar Todavía no se sabe cómo Se me ha ido el puntero ¡Ay! ¡Ajá! Resina azul Resina roja Esto es para las señales de humo A ver ahora qué sistema de humo Me invento yo ¿Cuál es el que el juego quiere? A lo mejor incluso tenemos que revisar Algún manual o algo Embudo 01 ¡Qué bien! ¡Leño! Leño si va a ser para ese Sitio Usar Usar el leño aquí ¿Qué hará mate? O resina ¿O qué? El leño lo ha puesto ahí ¿Y ahora lo quemamos? Yo lo oigo bien Y la guía también ¿Qué guía, Neo? ¿Qué guía estás oyendo tú? ¿Qué estás diciendo? Dice para... Cada vez que le doy al móvil Para revisar si tengo notificaciones Y mensajes De mis familiares En el WhatsApp ¿Eh? ¿Eh? No quemes cosas Hasta que sepas Que tienes que quemar Vale Pero yo voy a intentar Usar mechero con el leño No prende Necesito algo Para avivar el fuego Por los papeles Nada Tío, qué mala leche Que para cada cajón Me tenga que meter En la escena del cajón Y no pueda Abrirlo yo Con una lista general Vea Aquí tengo una notificación Y la tengo que revisar Si eso Deja el móvil De las guías Ñeñeñeñe No, Neo Que soy una adicta al móvil Usar Ahí brillaba algo Uy No Vuelve a abrirlo Esto es para usar Resinilla La resinilla Va a ir ahí Todavía no ha llegado El momento De usar la guía Pero se usará Vaya Si se usará ¿Y por qué esto brilla? No funciona Que no Que igual Que vete ¿Qué es lo del medio? ¿Lo del medio dónde? ¿En cajón? ¿O aquí? Esto Como para meter algo No 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 te refieres a eso Tenemos cajones Entre los cuatro cajones Y los cuatro tubos Es algo para poner ahí Es algo para usar Cualquier cosa que tú tengas En el inventario No se sabe el qué Resina Ni hablar Ni hablar de peruquín Tal vez El embudo Eso no funciona El bastón El bastón Ahí En todo el medio Bueno Bastón de ayahuasca En todo el medio ¿Sí? Mira 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 Vamos a tener una foto Y tenemos un plano culo De Kirk Perdón Sí Esto podría ser como un 9 Esto podría ser como un 3-8-0 Pero serán realmente El tipo de humo Que queremos Aunque tenga parecido Con número Fanservice de Kirk Vale Ahora sí Le podemos ir pasando El alcohol Al otro Ah mira Aquí ¿Qué podríamos poner? ¿Quieres poner resina? Poner la resina ahí ¿Eh? Y la quemamos un poquillo Un cuarto de resina roja Ni en broma Ni en broma Un cuarto ni más ni menos Embudo Nada Quemamos la resinilla Imposible Imposible Pues llévate la resina No es que la va a dejar ahí Ah cuchillo Cuchillo Claro Un cuarto Un cuarto No dice por qué no arde el leño Porque necesita algo Que avive el fuego Ya hemos partido Un quesito De De resina Papel Pero tío Cómo voy a quemar Los papeles Neo Que son los papeles Necesarios Para la aduana ¿Cómo voy a quemar Los papers Please? A ver Tocar ¿Dónde va? Ah Hablas con Kirk Tierra Sagrada Bueno Neo Te habías quedado con la gana De hablar de Tierra Sagrada Vamos Necesarios para Case Vector de Atuana Neo Yo creo que es una locura Camban los papeles Así es A pesar de estar locos Jamás correrían el riesgo De cometer un acto de guerra Al violar una frontera Soperana ¿Qué ocurre Kate Walker? ¿Estás preocupada? Es solo que Estoy pensando en el camino De vuelta Kirk Después ¿Cómo vas a llevar El rebaño de regreso A casa con Olga Y los soldados Que esperan por ti? Cada cosa A su tiempo Primero lo que debemos Conseguir es la bendición Del vigilante Entiendo Voy a ver Cómo cruzar Nos vemos Gracias por todo Kate Walker Kirk Te daría un achuchón Y una tirada Bellizquillo De mofletitos Eres adorable Vámonos Y bueno Neo me anima A usar los papeles Para que ardan Vale Neo De hecho y hecho Por favor Vámonos Ahora Dice mal durán Montón de papeles Del oficial de aduana Oh my god Oh my god Me chero Pues nada Tenemos fuego Podemos ya proceder Con el humo O los espíritus Me tendrán Que decir algo Claro Aquí imagino Que ponemos Los embudos Según quiera poner El 1 El 2 El 3 Pero tampoco Sabemos La forma Exacta Embudo 1 Sale algún humillo Todavía no No te deja Mirar los embudos Vamos a ver Inventario Embudo 4 Embudo 3 Embudo 3 El propio embudo Debería ser el dibujillo Sí Y tengo una foto Aquí En el La que le he hecho Sí Yo creo que vamos a poder Pero y la resina Esto según el dibujillo Tiene que ser Rojo Azul Os lo enseño Rojo Azul Azul Amarillo Y el rojo Tiene como una espiral Entonces Eso lo hacemos Con la resina Y como conseguimos El color amarillo Mezclando rojo Y azul Ah bueno Sí Saldría como Naranjilla Resina Tiene Pues vamos allá Entonces Me olvido De darle alcohol Al viejo alcohólico Mezcla colorines Volver Y es que esto también Se abre Tío Para la resina Este es azul Este es azul Ahora voy a tener que partir Todas las resinas Que yo quiera Usar Volver Volver No, no te olvides Tienes que hacer ambas cosas Ahí Irá la resina Sí He puesto la resina Aquí habrá que poner la roja Ah Más resina Todavía Ah Amarilla Me hacía falta Precisamente Resina amarilla Qué alegría Qué alegría Ah Roja Volver Pero Pero y esto Tiene que estar subido O bajado Tal vez te recojo Y te meto ahí Tal vez Volver Y aquí No Hay que poner la resina Ahí Claro Y por qué Qué determina En qué sitio Tiene que ir La resina Bueno Yo le he dado Volver Y no sale humo Y mira que tenemos aquí La espiral A ver el dibujillo No sale humo No sale humo Esto no gira Ni para un lado Ni para otro Atoskaden Lo que me extraña Es que no salga Nada de humo Dice Neo Porque a lo mejor Hay que darle alcohol Para que los espíritus Hagan algo Aquí No Si no espíritus Cierra la puertecilla Cerramos la puertecilla No 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 era eso Sigue sin haber Cerramos cajón Cerramos portecita Y cerramos Ah Aquí hay que poner La amarilla En qué sitio Quesito amarillo No ¿Por qué esos Tienen dos manijas? A ver ¿Cuáles tienen dos manijas? Te refieres A esto de aquí ¿No? ¿O qué? Si el palo del medio O el palo del medio Se puede mover Para un lado Y para otro Creo Pero a ver Tenemos que abrir Todos tienen dos O no O este tiene uno Nada más No Tienen dos Todos Y Todo aquí No sabemos Cómo Ajá Claro Ah Quizá ahí Quizá ahí Ah Ahí ya sale humo Con ello en vertical Vale Así, ¿no? Y cerramos Ajá Lo tenemos Lo tenemos Pero no hay ninguna forma De humo Humo rojo Humo rojo Pero Bueno, por lo menos Ya hemos conseguido humo La forma que tenga ya Es otra historia Hacemos lo mismo Con Todos los tubitos Abrimos portecitas Subimos esto Movemos esto Claro Pero es que no sabes Donde lo quieres Para que haya humo Tiene que estar En el mismo sitio Que el quesito Vale Vamos a poner El quesito Ahí entonces ¿No puede moverlo? Tendrás que cerrar Ahora por detrás Vamos a ver Pero no está No está en el sitio Que tendría que estar ¿No? Ahora sí Humo azul Se han ido Los humos Pero el Dos colores ¿Cuál hay Con dos colores? Por detrás Por detrás Humo Me quito la manta Y me pongo En posición Flor de loto No te entiendo No te entiendo ¿Qué dices De por detrás? Neo Ni entiendo Lo que dice De dos colores Vale Estuvo Están abiertos Por detrás Vale Aquí hay que meterle Algo Entonces ¿Cuál? ¿Cuál te meto? Embudo 01 O El 03 Tenemos Humo Ahí El embudo Que creas Que dará la forma Que salían Los dibujos Esto tiene buena Pintilla Lo que pasa Que de aquí No sé si será Porque no hemos Cerrado la puerta Si ahora sí Volver No hay forma Bueno Aquí iría Otro azul Y por qué Tiene el amarillo Ahí No Coger Cuarto de queso Azul Dependerá De que En qué sitio Pones tú Esto Va a ser Que no gire Tanto Ahí Quieto 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 No No quiere quedarse Quieto Donde le dicen No No lo hace Esto ya está Girado Cerramos Y tenemos Pero es como que faltarían embudos Aquí tienes un embudo ¿Y cuál es? El que tienes puesto aquí Embudo 02 Para esto si me dejáis ver La guía ¿No? No Vale Humo azul Humo rojo Humo azul Humo azul Pero no tiene forma ninguna Vamos con el humo amarillo Ahí está el quesito ¿Dónde te pongo queso? Ahí te voy a poner Humo azul Humo azul Amarillo Entonces como que ya está puesto el embudo Sí Faltan las formas Retomamos conexión Está casi todo bien Los embudos están bien puestos Los quesitos están relativamente bien puestos Pero la posición De ese tablero Importa No puedes ponerlo donde te dé la gana Y estoy yo preguntándole a mi chat De qué depende Qué es lo que te dice Dónde poner los quesitos No sé si hay ensayo y error Si es ponerlo Y probando tú Hasta que tenga esto Una forma con sentido El caso El caso es que necesitamos serrín Y el serrín Lo tiene una persona Que quiere vodka Frasco del oficial De aduanas Volver Y botón Y botón esperamos y aquí ya viene el cargamento que necesito bueno, lo dejamos aquí por hoy estaréis deseando iros ya no, Neo pues si no estás deseando irte sigo, por ti usar serrín y esto ya va a ser no me digas que no lo has cogido no has cogido el serrín, hija de pu ah, perdón, perdón perdón por haber dudado de ti bolsa de serrín, pero había que coger cuatro bolsas con una no tienes suficiente o una te va a dar para todo si lo has cogido, pero Neo solo he cogido una bolsa hay que coger ochenta ah, no, no una bolsa te da para todo vale no hay buena oferta de la Xbox para Black Friday dime algunos ejemplos, ¿no? de qué cosilla qué precio y qué juego hay volver opale el serrín era la clave era la clave de todo bueno, pues reviso el dibujito que tengo aquí anotado pero entonces sí hay que cambiar los quesitos os lo enseño el primero tiene que ser como círculo yo diría que están perfectos así, ¿no? el segundo tiene que ser como una al revés al revés al revés y no yo creo que estos circulitos los queremos del amarillo los circulitos o sea, queremos que del amarillo salgan círculos queremos esta espiral infinito del azul tercero y el primero y el segundo a ver cómo lo cambiamos vamos a ver dónde hemos puesto el quesito del rojo y lo ponemos en el amarillo así el quesito del rojo está en la esquina inferior izquierda cerramos cerramos el rojo no es un circulito ¿qué son? lo parecía no, no no quiero que salgan circulitos del rojo del rojo quiero como una espiral pero como sí quiero que salgan circulitos del amarillo neo me voy a fijar dónde está el quesito en el rojo y se lo pongo al amarillo igual ah, vale que estaba escrito antes que lo dijera vale, vale, vale ah, pues sí está bien puesto ahí ¿y por qué? pues nada hay que ensayar hay que ensayar mucho ensayo y error son los embudos lo que no está bien ah entonces ponemos volver no, era ahí te quito este embudo 4 y el 4 va en el 4 pero bueno ¿y tu embudo? el 8 no está de oferta son todos los juegos similares hola marca bienvenido vale tenemos ya circulitos saliendo del amarillo vamos a ponerle embudo al rojo y eso azul siempre lo intercambiamos perdón no era aquí donde quería dar claro embudo 01 me va a salir una bonita espiral dale no, eh yo creo que es por el sitio donde está el queso no queremos eso para nada sin embargo si queremos un poquito esto en el número 2 en fin queso te pongo por aquí no hay que volver coger esto los embudos favorecen la forma las posiciones del queso varían esa forma ponemos el queso rojo aquí y si no con el otro no voy a echar un vistazo a la guía voy a intentar ser legal nooo ahí nada, eh a lo mejor es que no el embudo no es aquí tal vez este embudo no está bien hacemos otro cambio de queso queso aquí lo ha puesto aunque no lo parece madre mía le cuesta la vida lo giro hay quieto vale bajamos cerramos esto tiene buena pinta ya, eh no para nada tiene buena pinta el embudo no está correcto vamos a cambiar de embudo el número esto que también parece una espiral embudo 3 y lo cambiamos por esto embudo 2 y en el 2 voy a poner el 3 cerrar ha llegado a probar agujero de quesito abajo a la izquierda es como lo tenía inicialmente en el rojo cerramos vale está perfecto está perfecto el 3 y el 4 entonces ahora solamente tenemos que jugar con los embudos del 1 y el 2 me fijo bien en la forma queremos el infinito en el 3 y circulito en el 4 ahora vamos con la espiral y con esta cosa de aquí hay alguna novedad cállate yo le estaba dando a la máquina ni de novedad novedad que podría ayudarme todo voy a acabar más borracha que ayahuasca cuando termine todo esto sacamos sacamos embudo 1 y aquí vamos a poner el 2 porque si parrizar el rizo sí podría ser ¿por qué no? no cambiamos el quesito más dicho abajo izquierda yo dejaría el 1 en el 1 pero bueno vamos pues el 1 en el 1 entonces era problema del queso yo te voy a hacer caso a tu peneo ya se lo faltaba embudo 2 embudo 1 no no vuelve si estaba perfecto embudo 1 ahí sí es porque es una bonita espiral completa de hecho puede que ya esté vamos a ver el dibujo bueno no me ha dicho abajo izquierda Neo quesito para mí que lo tenía aquí inicialmente levantamos cambiamos esto uy a lo de abajo como le doy vuelta si está tomado por saco ahí 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 mirar la forma no sale una espiral a ti te parece bien así Neo y la espiral para cuándo bueno vamos a ocuparnos de número 2 ah Kate no desde arriba es una espiral me fiaré pero yo creo que debería verse una espiral mucho más definida ahora vamos con esto cerramos ya oye a tope gracias por la ayuda inestimable gatito el vigilante nos da su bendición para cruzar gracias Kate Walker en nombre de toda la tribu un millón de gracias sí solo hay un pequeño problema sin el aduanero no hay nadie que opere el puente y tengo la solución Kate Walker yo no veo la espiral del rojo es evidente que alguien debe irse a este lado del río para que los demás puedan cruzar y ese alguien seré yo Oscar no otra vez no Kate Walker una vez que cruces con la tribu tan solo tendrás que utilizar la tirolina que te vi usar hace un rato para llevarme al otro lado no lo haremos al revés tú pasarás con la tribu y yo cruzaré con la tirolina no tienes por qué preocuparte Kate Walker y anda los malos me había olvidado de ellos y otra vez Oscar se quiere sacrificar tonto trozo de metal ayuda rápido Nanook metal tenemos tenemos DLC de Oscar en algún momento os lo traeré ay el Yuki como corre vamos vamos todos aquí rápido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Control de elevador derecho e izquierdo. Inversión. Acople. ¡Katewalker! ¡No! ¡Neo! ¡Déjame! No... ¿Acaso estaba buscando esto? Mi corazón de Oscar, no. Devuélvemelo. El juego ha terminado, Kate Walker. ¡Anda! Está señalando eso. Y bien, señorita Walker. Venga, venga, que todavía es salvable. O a lo mejor tendré que hacer yo algo en última instancia. Bien. ¿Usted gana, supongo? A ti no te cae bien nadie en Maldoran. Neutralice a esa arpía. Se entra yo también al guía alcohólico. Pero bueno, y eso no terminará así, ¿no? Bueno, han llegado a la Tierra Prometida, los Yukos, eso era parte de la misión. Pero no puede terminar así... ¿Y Oscar? ¿Y Kate? Va a ser un final no cerrado como en el 1, que tenías que empalmar con el 2 directamente y ahora hay un Siberia 4... ¡Oh! ¡Oh my god! ¡No! ¡Oh! Sí hay un 4, sí hay un 4 que empalmará con esto y Oscar estará bien. ¡Ay! Pues lo dejamos aquí. Esto ha sido el viaje. Me ha gustado tener a Oscar aquí, me ha gustado relativamente la historia, pero ya os digo... Que no... No... Ha sido más negativo que positivo estos últimos trocitos del juego. Pero decidme a vosotros qué os ha parecido. Ya nos vemos con lo siguiente que toque por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa. Gracias por ver el video. Gracias.